El gerente regional de educación evitó responder a los cuestionamientos a su gestión y señaló que está dispuesto a asistir al consejo regional si solicitan su interpelación. Santos Benavente negó la falta de apoyo y coordinación con la Gerencia Regional de Salud para acelerar la vacunación de escolares. El gerente se señalaba que había poca participación de la Gerencia por el proceso de vacunación de los escolares. ¿Qué tiene que decir al respecto de ello? Estamos en plena campaña. ¿Hay falta de apoyo a la Gerencia de Salud o falta de coordinación? Totalmente coordinado. ¿Pero por qué indican de que no habría mucho apoyo? Son criterios personales, ¿no? ¿El gerente entonces se van a habilitar más colegios para que se conviertan en puntos de vacunación? ¡Amanza, aunque avanza! Sí, gerente, se van a presentar 30 mil vacunas pediástricas durante este mes. ¿Cree que de alguna manera se dé exigir a doble vacunación para los escolares, quizás? Estamos en la obligación de contribuir a la campaña de edificios y ya. Si está haciendo buenas campañas, ¿el gerente cree usted? Porque se va a perder unas 30 mil vacunas, ¿no? La mayoría son escolares. Eso se tiene que ejecutar de todas formas, ¿no? Por eso lo citaron a usted, ¿no? Para coordinar las estrategias, pero usted no fue. Absolutamente. Pero usted no fue. ¿Se puede establecer que la obligatoriedad para los escolares que puedan ingresar a las instituciones que cuenten con las vacunas respectivas? No, es el gerente. ¿Eres el gerente, señorita? Sí, es el gerente.